En otros temas, dejar su país para tener una vida mejor es la razón por la que miles de migrantes deciden emprender un viaje lleno de obstáculos más difícil, aún cuando tienen alguna discapacidad. Ustedes se imaginan, esta es la historia de Marcel Maldonado. A mí me dijeron, ¿cómo te vas ahí a la selva? Mira a la gente que ha muerto en la selva, gente normal, gente sana, ha muerto en la selva, imagínate tú con esa pierna. Sin embargo, la situación se me vio tan fuerte que tomé la decisión y bueno, salí. El 15 de septiembre salimos de Venezuela, o sea, habíamos pasado un estado nada más y mi esposa y yo decimos, vamos para la selva. Si ustedes piensan que la selva es lo más fuerte, prepárense para México. Es un poquito triste darnos cuenta que en realidad la corrección vive en todo el mundo entero. Ya estamos aquí. Yo sé que al llegar a Estados Unidos y aunque el idioma sea fuerte, si yo pude con todo eso, yo sé que acá voy a poder también.